Ausencia de las autoridades de tránsito en la clínica regional del San Jorge en Montelíbano es lo que se nota cada vez que se visita ese lugar. Pese a las señales de tránsito que prohíben el parqueo en algunas zonas, los motociclistas no las respetan, además de que al ser un acceso a la clínica, esta vía legalmente debe transitarse en un solo sentido para permitir el flujo vehicular de las ambulancias, pero ni siquiera eso tiene control, puesto que se ve carros y motocicletas transitando en ambos sentidos. Se le hace un llamado a la Secretaría de Tránsito Municipal para que inicie los controles en esta zona que muchas veces se congestiona por el embotellamiento de vehículos y que se convierte en un problema al momento de ingresar a la clínica, asimismo cuando se remiten pacientes a otros hospitales de niveles superiores. A esto se le añade que es una calle angosta y el parqueo y circulación de carros y motos hace que sea muy difícil transitar en la zona.